Compararemos 0.28 con 0.9 Primero se compara lo que está antes del decimal Y como hasta ahí son iguales Entonces tenemos que continuar con lo que está después Aquí hay dos números Acá tiene que haber la misma cantidad Y siempre que así falte completas con 0 28 y acá 90 90 es más grande Como es más grande entonces sería el mayor Y este otro sería entonces el menor Ahora para colocar el símbolo Siempre se ve desde este lado Como esto ha resultado menor Entonces va el símbolo de menor ¡Listo!